¿Cómo andan guachos? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de perritos Acá me encuentran haciéndome una milanesita Un sandwich de milanesita me voy a hacer con un poquito de pan tostado Acá y le voy a poner una rodaja de queso Acá que se gratine Porque si, la verdad que parece un desayuno Pero en realidad no es un desayuno Es una cena para mi Porque por más que vean que está de día Literalmente no estoy por ahí a dormir Porque recién terminé de grabar, de editar y todo eso Y nada, hoy como lo vieron en el título Si chaboncitos Estoy viendo mi mestrincito ahí de Olga Estoy muy adicto últimamente a eso Sobre todo al programa donde está Yayo, el pelado y Frank Gómez Son un cago de risa ¿Pero saben qué es un cago de risa? Papas Lay's con mostaza y miel O sea, ¿qué son esas combinaciones? La vi en el super y dije Tengo que hacer un video probando esto Lo tiene que probar mi vieja, lo tiene que probar mi novia Tiene que probar todo esto Pero la reacción la voy a arrancar probando yo Pero no sin antes evitar que se me queme la milanesita Miren esto guachos La milanesita gratinando el queso ahí Ahí el pancito de chill Y algo que no suelo tomar casi nunca Que se lo dejó mi novia ayer acá en mi casa Y ya que está acá lo voy a tomar Y sí, parece que no me cuido un carajo en la comida Porque estoy comiendo todo fritura, gaseosa, papas Pero bueno, soy feliz Bien guachitos, vamos a abrir esto No les voy a negar que para mí esto debe estar horrible Porque combinar mostaza con miel en ningún momento En ningún pensamiento queda bien ¿Me entendés? Uy, ya desde ya el olor que tiene la bolsa Es medio fuerte Es como que te pegue un cachetazo, amigo En fin, vamos a hacer mi primera probadita Uy, boludo, tan buenísima Uno lo que se imagina Cuando lee mostaza y miel Es más que nada la miel Como que va a tener un sabor fuerte a miel A dulce Literalmente tiene como un saborcito a gourmet No sé si alguna vez fueron a comer a un restaurante A una parrilla Donde les sirven un entrecote Así con, no sé, puré Y les traen una carne y con un juguito Bueno, o sea, sabe a eso, literal No sabe ni a miel ni a mostaza Muy profundamente sí que es cierto que se siente un poco la miel Pero es imperceptible, boludo Voy a comer acá al sanguchito Con unas papitas así de chill Una coquita Y viendo serie ¿Qué más puedo pedir, amigo? Soy feliz, o sea, literalmente soy feliz, chaval Hace poco hice un video en el canal Haciendo el sanguche bajonero Literalmente me salió muy bueno Y en cuanto a las papas La verdad que me quedaban de gusto Un 10 Les recomiendo 100% Si la ven en el super o en los kioscos Cómprenla Y después me dicen en los comentarios No se dejen asustar por ese cartel Que dice miel Y van a pensar que es dulce No, está riquísimo Tiene como un saborcito a gourmet Mal En fin Vamos a llevarla a mi novia Y a mi mamá Para que prueben ahora Guachos Tengo un problema Me estoy volviendo adicto Totalmente a estas papas, boludo Están riquísimas, amigo Yo las compré solo por el morbo De probar algo rarísimo en mi canal Como tengo millones de videos Pero realmente me cagaron de gusto Son muy adictivas Y tranquilos que voy a ir al gimnasio No todo es insalubre Acá, ok Viene, guachos Ven Les dije que no todo era Papas Y maldad al cuerpo Estamos haciendo ahora Un poco de bíceps De estos que son así Con martillo Hicimos ahí en la barra Estamos haciendo pecho también Así que nada guachitos Ahí va mi bro A levantar Es una máquina, culéa Es un Arnold Schwarzenegger ¿Te va a peinar? Pero si estás lindo, culéa Bueno, guachos Recién volvemos al gimnasio Y le voy a hacer probar A mi super cuñado de la vida Un poco de carbohidratos Un poco de carbohidratos Proba estas papas Que son de mostaza y miel, amigo Me encanta la mostaza ¿Y la miel también? Me encanta O sea, esas combinaciones Media-media, boludo No sé Mostaza y miel, culéa Mostaza y gel Me encanta ¿Así? Está buenísimo, amigo ¿Sí? Viste que vos decís O miel debe ser dulce, fea Pero está bueno, boludo La mostaza se nota la banda Sí Pero a mí el ni se nota, ¿viste? La miel nada Está muy buena el perro Está bueno, güey Está bueno, muchos Bueno, guachitos Me quedan pocas papas La voy reciclando Voy a ir a mi casa A que la deprude mi vieja ahora La verdad que Lo bueno de vivir A una cuadra De la casa de tu vieja Es que podés ir A pedirle comida Puedes ir a No sé Cuando te sentís triste A decirle Hola, mami Me siento triste Y no sé Bañarte Y que te laves la ropa No hacía nada de culéa Pero fuera de juego, guacho Es algo muy lindo Tener la familia cerca Pero no dejar también De estar solo Tipo de tener tu privacidad Estar en tu casa Desnudo si querés Hacer lo que quieras Stream en mi caso Pero hay momentos en el día Cuando te querés ir a tomar Un mate cosido con tu mamá Tus hermanos, qué sé yo Entonces Por eso es importante A veces vivir cerca De la familia Y no irte tan lejos Tipo a otros países O a otras ciudades grandes Hay momentos en el día Donde decís Necesito estar con Mi vieja Mi viejo Lo que sea Y te quedas muy lejos Y por temas de gasto Y demás Después vas perdiendo El cariño de tu familia Y terminas siendo Descariñado Pero bueno Está tan emocionada Este perro Está muy emocionada Pero Si, te quiere mucho A tu hermanita ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Cuestión de peso Mira Cuestión de peso Probá Son de mostaza Y miel Una combinación Media rara Tenés que decir Tu veredicto Una cagada ¿Por qué? Porque no hay ni una cosa Ni la otra ¿No le sentí el sabor La miel? No No ¿No? A la mostaza sí ¿No te gusta En serio? Me la como Pero No la compraría ¿Cuánto le da A la una al día? Seis ¿Seis? Mira vos A mí me gustó Ay, pequeño perro Ay, está muy relajada La Lulubero Ahí Está moviendo Mira cómo está Con las patitas Tapaditas Qué cosa Ese perro Vero Bueno, perritos Ya es de día Como ven Estoy viendo acá una Olga Estoy muy adicto a esa verga Como les dije Y nada, perritos Me estoy cocinando Unas papitas fritas Con costeletas Lo admito Parece que soy Un Literalmente Que no cuida mi salud Ni nada Y sí Tienen razón Pero les voy a decir Una sola cosa Ocho No grabé Cuando estaba a la noche Comiendo Me comí Atún O sea, literalmente Agarré una Plata de atún Y comí eso Así que nada, perritos La vida No saben el friazón Que está haciendo Amigo Literalmente me cagué De frío toda la noche Porque justo se me quedó Sin gas La garrafa Así que Me estuve helando Literalmente me estuve helando Miren la planta Cómo está De blanca De lo congelada que está Nah, mentira Esta planta ya es así De blanca Hoy no está Escarchado El pasto Pero sabe estar Escarchadísimo Y este año Como que se atrasó Mucho el invierno Y te agarró Muy desprevenido Yo estuve muy resfriado Hace poco Por justamente esto Por ir al gimnasio en moto Ir a los andes También hace poco Y me agarró mucho frío De golpe Y me cae resfriando ¿Qué chicas guachitos? Guachos Ayer subí un videito Que seguramente lo vieron Es de Sí, una miniatura Bastante troll La verdad Un video de Fortnite Que le está yendo Bastante, bastante mal Y lo mejor de todo Es que en los comentarios Un montón de gente Me está diciendo Que bancan Los gameplays Les gustan los videos De Fortnite Pero lamentablemente Yo los dejé de hacer Esos videos Por justamente eso De que les van mal Si un video le va mal A YouTube Tipo tenés que abandonarlo Y seguir con algo O experimentar con algo nuevo Y ir probando Pero la gente A medio me reapoya Bancando el video Pero no sé por qué El video como que no se No se viraliza Pero bueno guachos No importa Ahora me voy a comer Una pizza Sí, literalmente Estoy haciendo este vlog De comida Y también tenía que contarles Guachos Que mi hermano Ya le pagaron Los del seguro La moto que le habían robado Y ya se compró Una nueva Que la van a ver ustedes En el vlog Del domingo Para que se suscriban Y activen la campanita Y no se vayan a querer Perder ese video Guachos Oh yeah Padre Y la verdad Que se la ve bastante linda Es un poco proteica La pizza Ok Y también fue el gimnasio Así que no se sientan mal Por mi guachos Bueno guachitos Por acá voy a estar dejando Este video Un vlog bastante extraño Déjenme decirles Que este mes Va a haber un poco más De videos en el canal Una porque Estoy trabajando con Sasuke Un editor Bastante picuso El video de ayer El del Fortnite Está editado por él Vayan y vean Que tan bien Edita Que tal edita Estaba programado Este video Y el de Sasuke Para ayer Pero bueno Se me atrasó un poco Y es preferible Dejar un día Sin dos videos Y subir uno A que subir dos Y al otro día No subir nada Así que nada Perritos Los quiero una banda Suscríbanse Activen la campanita Y nos vemos Mañana A que subo videos de los días Nos vemos Chao